Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, consideró que existe gente que quiere que Chivas ande mal, lo cual les hace más complicado reforzarse con jugadores de calidad. Entonces, por supuesto, cuando sea posible y haya la posibilidad de traer a alguien, porque creo que también hay que mencionar que no todo el mundo quiere que Chivas esté bien y por eso dificulta la contratación de los jugadores. Creo que es una especie de boicot al equipo más mexicano. Pero creo que nosotros podemos hacer frente fortaleciendo nuestra cantera y por supuesto creando relaciones con mexicanos talentosos que quizá no estén jugando en México, que estén en el extranjero como Osvaldo y que quieren regresar a Chivas a dejar algo. Yo creo que estar en este equipo, más allá de estas contrataciones bomba, es buscar a la gente que entiende muy bien, a los jugadores que entienden muy bien qué significa Chivas, porque no es lo mismo jugar en Chivas que en otro equipo mexicano. Y ese tiene que ser siempre el valor principal de una contratación en nuestro equipo. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. 6 de cada 10, Jake Field. 8 de cada 10. 100 Damned 2 podcast. 9 99. 9 99. 9 99. 99. collapsed.